El Economista Televisión México no pagará ningún muro en la frontera con Estados Unidos y rechaza cualquier intento de influir en las decisiones de inversiones de las empresas con base en el miedo y en amenazas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente electo Donald Trump expresó su esperanza de que un mayor número de empresas anuncien que regresarán inversiones a Estados Unidos, tal como hiciera la automotriz Ford, que canceló la semana pasada su plan de erigir una planta en México. El país está en paz, tranquilo y echado para adelante, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al participar este miércoles en la 28ª reunión de embajadores y cónsules en la Cancillería. El futuro de la relación entre México y Estados Unidos está en una mayor cooperación e integración, pues su larga historia bilateral se ha vuelto una simbiosis inevitable, afirmó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La actriz mexicana Verónica Castro se siente orgullosa de encabezar el elenco de la nueva serie original de Netflix, la cual es escrita y dirigida por Manolo Caro y que comenzará a filmarse durante este año. Coloquios, exposiciones y la presentación de 11 publicaciones es lo que tiene preparado la Fundación Juan Rulfo para conmemorar este año el centenario del escritor mexicano. El Club de Fútbol Barcelona logró clasificar a cuartos de final de la Copa del Rey, luego de vencer 3 a 1 al Athletic de Bilbao, y de esta forma remontar la eliminatoria para ganar el marcador global por marcador de 4 a 3. El Economista Televisión